¿Qué es la charla en vivo conmigo? Todos los ICGs, los ICGs son aquellas personas que están realizando algunos de nuestros programas, ya sea en temas de crecimiento personal o ya sea para convertirse en coaches para mí siempre. Es un gran gusto verlos por acá y no me cansaré de darles las gracias porque ustedes son los que hacen estos espacios posibles al hacer posible el ICG. Entonces, un abrazo gigantesco a aquellas personas que aún no hacen parte del ICG pero que nos siguen en los correos, nos siguen en Facebook, miran nuestros videos, etcétera, etcétera. También muchísimas gracias por estar acá y por hacer parte de esto. Las personas que otros los han invitado y todavía no saben muy bien de qué se trata esto, pues reciban también una gran bienvenida. Y muchas gracias por estar acá y muchas gracias por invertir su tiempo, energía, esfuerzo al estar acá. Yo sé que todos tenemos mil cosas que hacer y eso, el que estén acá ya dice mucho de ustedes porque están diciendo, bueno, yo quiero algo más de la vida, quiero algo más de mis circunstancias y voy a invertir en mí. Y por eso voy a dedicar este tiempo en estar presente en esta charla. Entonces, eso es lo que tenemos en común y de alguna u otra forma, como siempre digo, el primer paso para construir un mundo mejor es construir un mundo mejor para cada uno de nosotros porque cuando nosotros vivimos en bienestar, irradiamos bienestar, tenemos una perspectiva diferente ante la vida, nuestras interacciones con los demás son más constructivas y además de irradiarlo, lo multiplicamos, le mostramos a los demás lo que es posible. Entonces, el cambio siempre empieza por cada uno de nosotros y esa es la primera observación que quiero hacerles en esta charla. Es que muchas veces decimos, sí, yo quiero ayudar a los demás, quiero crear un mundo mejor y para eso nosotros tenemos que estar muy sólidos en nuestro propio bienestar. ¿De acuerdo? Ahora, el título de esta charla es Cómo crear un 2017 espectacular. Y es bien interesante porque esta charla, a pesar de que la estamos haciendo a principio de año, yo siempre la veo como una charla atemporal. Es decir, no hay un momento específico en el cual esta charla sea útil, no hay un solo momento específico, mejor dicho. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre tenemos esa capacidad de reinventarnos permanentemente, de hacer un alto en el camino y empezar aquello que queremos. Entonces, claro, este es un momento muy interesante para hacerlo porque, digamos que nos hemos acostumbrado a pensar en nuestra vida en términos de calendario. Entonces, bueno, estamos empezando un nuevo año. Este es un momento nuevo para ahora sí cambiar, ahora sí lograr lo que quiero. Eso también es como muy inventado, ¿no? Eso es, digamos, que el tema de decir, ahora sí voy a cambiar y lo voy a hacer a principio de año, está basado en algo aleatorio que es un tema de, bueno, el mejor momento para cambiar es principio de año. Entonces, mi invitación es, no se requiere algo específico, no se requiere algo particular o especial para decir, voy a cambiar o quiero algo diferente, voy a empezar a construir algo diferente en mi vida. Cualquier momento es el mejor momento, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede en esta época del año? Que, como lo mencionaba yo en la invitación, las personas dicen, bueno, se cerró este 2016 y sea que me haya ido bien, sea que me haya ido mal, bueno, ya este es el momento para empezar a cambiar. Y entonces todo el mundo se empieza a emocionar con el nuevo cambio de año, empiezan a hacer listas de, bueno, voy a perder tantos kilos, ahora sí voy a cambiar de trabajo, ahora sí voy a mejorar mi relación, ahora sí voy a conseguir pareja, ahora sí me voy a separar, ahora sí. Entonces, empiezan a hacer como, se empieza a juntar un pocotón de cosas a nivel mental a decir, bueno, esto sí es lo que voy a hacer. Y esto nos emociona y nos sentimos motivados, nos sentimos con ilusión hacia un cambio. Y ya luego, entonces llega la primera semana de enero y entonces uno dice, sí, no, todavía las fiestas, no, la próxima semana sí empiezo, o esto sí, ya me voy a poner serio o seria con esto. Ya viene la segunda semana de enero y empieza uno a sentir como, o las vacaciones se acaban, o ya uno ve encima, llegan las cuentas de las vacaciones, llega el extracto, la tarjeta de crédito de diciembre, llega, no sé. Llega nuevamente la rutina, ese día a día al que nos hemos acostumbrados vuelve, vuelve nuevamente a aparecer en nuestra vida. Y ahí empieza a salir en muchos un sentimiento como de, bueno, ¿y ahora qué? Si no hago algo ahora, se va a repetir lo mismo el año pasado. Y muchos empezamos adicionalmente a caer en ese círculo del negativismo, de decir, no, pero mire lo que se nos viene el próximo año, o este año mejor. Mire la situación, mire lo que está pasando con Pepito Pérez, que ahora es el presidente de no sé qué. Ahora mire lo que está pasando con, bueno. Y empieza, empezamos nosotros como a sentirnos ahogados, porque nuestras ilusiones de cambio, nuestras ilusiones de, de, de algo nuevo, de algo mejor, se empiezan a ver opacadas y nubladas por un pocotón de ideas acerca de, no, pero es que en este país está pasando esto, en este otro país está pasando esto, mire lo que le está pasando a Pepito, mire lo que me está pasando a mí, mire lo que no. Y empiezas como a, si todas nuestras ilusiones, intenciones y demás, es como si se empezaran a limitar, se empezaran a restringir. Y entonces empezamos nuevamente en el modo sobrevivencia. El modo sobrevivencia es, bueno, yo tengo que lidiar con esto, tengo que lidiar con aquello otro. Y así se nos empiezan a pasar, dos días, día tras día. Y sentimos como que la vida se nos empieza a salir, o sea, es como intentar agarrar agua con los dedos, que se nos empieza a filtrar por todas partes. Entonces uno dice, mire, ya estamos a veintitanto de enero, ya la próxima semana es el segundo mes del año. Es el segundo. Y en menos de nada ya estamos en Semana Santa, y en menos de nada ya estamos en Junio, Julio, y en menos de nada ya se llegó Diciembre otra vez. Y qué pasó con esa vida que quería crear, qué pasó con esas experiencias de vida que quería crear, con ese nuevo rumbo que le quería dar a mi vida, con ese nuevo significado que le quería dar a mi vida. Y el propósito de la charla, de esta charla, es precisamente eso. Es, para mí, algo que, sobre lo cual yo le estoy dando cada vez más importancia en mi vida y en mi coaching, es un despertar. Y un despertar, ¿por qué? Cuando estamos, voy a llamarlo así, cuando estamos jugando el juego equivocado, no importa qué tan buenos seamos en ese juego, no importa qué tan buena, qué tanta buena suerte tengamos en ese juego. Cuando estamos jugando el juego equivocado, pues no hay forma de que crea, que vivamos las experiencias que queremos vivir. Y eso es lo que hacemos muchos. Es decir, con la misma forma de pensar, la misma forma de ver la vida, dándole validez a lo que siempre hemos creído acerca de nosotros mismos, acerca de nuestra vida, de nuestro pasado, de nuestro futuro, acerca de la vida misma, acerca de los otros, basándonos en lo mismo, queremos experimentar algo diferente. Entonces, muchos empezamos a buscar la respuesta en, no, dime cuál es la técnica que tengo que hacer, cuál es el modelo que tengo que seguir, cuál es la metodología que tengo que hacer acá, para, sin darnos cuenta que aún no nos hemos despertado, a darnos cuenta que no estamos jugando el juego que es. Yo me acuerdo mucho, y este ejemplo a algunos les parecerá muy familiar, y es que en el colegio cuando le ponían a uno un problema de matemáticas, y decía, bueno, si Pepito lleva cuatro naranjas y se encuentra con Juanito, y Juanito lleva seis manzanas, y él le dice que por cada manzana debe recibir dos naranjas, y le cambia una manzana, y se encuentra con Luis luego que le dice que le cambia no sé cuántas peras, al final cuántas, con cuántas naranjas terminó Pepito. Cuando nosotros definimos el problema mal o erróneamente, simplemente por un malentendido, no importa qué tan bien hayamos hecho todas las operaciones matemáticas, nunca vamos a llegar a la respuesta. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. Entonces, en la invitación que yo les hacía a la charla, les decía, yo quiero compartir con ustedes aquello que debemos dejar de hacer para salir de ese círculo de estrés, de angustia, de preocupación, de frustración. Y una de las cosas es, tenemos que dejar de pensar de la misma forma en que hemos pensado, en que nos hemos acostumbrado a pensar. Porque esa misma forma se convierte en un filtro. Se convierte en un filtro que clasifica la información, que dice, esto sí es válido, esto no es válido, esto sí es posible, esto no es posible. Entonces, cuando nosotros no hemos cambiado ese filtro, vamos a seguir viviendo las cosas de la misma manera. Entonces, decimos, no, tenemos que ser más disciplinados. Pero, ¿para qué más disciplina si tenemos todavía la misma base de siempre, que es la misma forma de pensar, la misma forma de creer lo que creemos, la misma forma de definirnos a nosotros, de definir la vida, de definir... Entonces, ¿para qué queremos ser más disciplinados? No, tenemos que agregarle ahora más rutinas. ¿Para qué más rutinas? ¿Para qué más técnicas? ¿Para qué más...? Todo eso que se ha vuelto tan popular, si lo esencial todavía... O mejor, es lo mismo que ha venido creando nuestra realidad. Entonces, hay una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en nosotros como adultos, y es que... Yo creo que si le preguntamos a la gran mayoría de adultos, oye, ¿a ti te gusta aprender? Y la mayoría de adultos dicen, sí, claro, me gusta aprender. ¿A ti te gustaría algo diferente en la vida? Sí, a mí me gustaría algo diferente en la vida. O sea, ya sea porque mi vida en este instante la siento que está mal, o que yo estoy mal, o que hay un área mal en mi vida. O ya sea porque siento que estoy bien, pero quiero algo mejor, o quiero evolucionar, o quiero algo diferente. Todos dirían, sí, sí, de acuerdo. O sea, yo quiero algo diferente y quiero aprender. Pero no nos damos cuenta que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a ser muy tercos. Es decir, sí, yo quiero aprender, pero aprender dejando lo que ya sé como claro. Entonces, es decir, esto que yo ya doy por cierto es cierto, y si algo de lo que estoy escuchando, si algo de lo que me están contando, se adapta a lo que ya sé, lo valido. Y si no, lo descarto. Entonces, ¿realmente estamos aprendiendo? O lo que estamos buscando permanentemente en la vida es seguir reforzando y seguir cómodamente filtrando con base en lo que ya hemos dado por cierto. Entonces, uno siempre dice, claro, quiero algo diferente. Ah, no, pero a mí no me digas que piense de una manera diferente, porque no, no, así son las cosas, pero sí quiero algo diferente. Y empezamos a caer en ese círculo vicioso. Entonces, una de las recomendaciones que yo siempre hago en este tipo de charlas, en los entrenamientos en coaching o de desarrollo personal o de bienestar, es que podamos hacer un alto en el camino para notar qué tanto verdaderamente estamos escuchando, qué tanto verdaderamente estamos abiertos de manera curiosa a escuchar algo nuevo, a dejarnos tocar por algo diferente a lo que siempre hemos creído o a lo que ya asumimos que es cierto, que tanto estamos realmente abiertos. Porque una costumbre mental que es muy común es la de permanentemente estar juzgando las cosas. Yo tengo mi teoría que eso lo hacemos porque desde pequeños nos acostumbraron a ver el mundo como correcto o errado. Si sabes contestar esta pregunta en el examen, está bien y eres inteligente, y si no la sabes contestar o la contestaste de otra forma, estás mal y eres un burro. Entonces, como que eso se nos quedó grabado, entonces empezamos permanentemente esa costumbre de estar juzgando las cosas como correcto, errado, esto sí sirve, esto no sirve. Y cuando estamos juzgando, ni siquiera nos estamos dando la oportunidad de verdaderamente escuchar algo nuevo, notar algo diferente, abrirnos a la posibilidad de explorar una dimensión diferente de la vida a la que hemos estado acostumbrados. Y esa es una de las cosas que teníamos que dejar de hacer para poder empezar a abrirnos a la posibilidad de una vida y una experiencia de vida espectacular. es que sin darnos cuenta hemos limitado nuestra experiencia de vida a lo que nuestros hábitos mentales nos han dicho que es posible, que es cierto, que es válido y que es lo único. Entonces, cuando nosotros decimos, espera un momento, quiero darme la oportunidad de explorar como si fuera un niño pequeño, como si no supiese nada de la vida. Quiero darme la oportunidad de sentir algo diferente, de notar cosas diferentes, de notar cosas diferentes, pero no solamente a título material, no solamente es de notar algo diferente en la cuadra o en el bloque donde vivo, no. Es decir, quiero notar algo diferente con respecto a mí. Quiero notar algo nuevo con respecto a mi sentir. Quiero realmente abrirme a tener una actitud de exploración curiosa de absolutamente todo en la vida. Y eso cubre desde una exploración curiosa acerca de mí como ser, una exploración curiosa acerca de la persona que está al lado mío con la que comparto el día a día, una exploración curiosa de la señora que pasan aleatoriamente, de la vida misma, del universo, que no esté basado en lo que siempre he dado por cierto. Ahora, para muchos, esto no es una invitación sencilla, porque una de las cosas que tiene el ser humano es que se ha acostumbrado a valorar y a ver como indispensable la certeza. Entonces, nosotros nos aferramos muchísimo a lo que damos por cierto sin darnos cuenta. porque a la gran mayoría de nosotros nadie nos enseñó a vivir en incertidumbre, a vivir en exploración. A nosotros desde pequeños nos validaron era si tú sabes, eres inteligente, si tú no sabes, está mal. Pero, ¿qué es lo que nos han demostrado los grandes genios de la historia, las personas que han cambiado disruptivamente el mundo? Que han estado abiertos a no dar nada por cierto, a tener una exploración curiosa de absolutamente todo. Yo me acuerdo que hay una cita de Albert Einstein, o Einstein, que decía que más, y creo que es él, pero en fin, si no es él, no importa, que decía, algo mucho más valioso que el conocimiento es la imaginación. Pero no esa imaginación basada en el conocimiento. Es decir, muchos decimos, ay, yo me quiero imaginar que tengo este dinero y que tengo esto, aquello, y que estamos usando para imaginar. Lo que llamamos por cierto que supuestamente necesitamos. Imaginación es abrirnos a qué? A recibir ese potencial creativo que nadie sabe de dónde viene. Esas ideas nuevas que nadie sabe de dónde exactamente vienen, que se le ocurren a uno un chispazo o ese bombillito se le prende en la nada. A eso nos referimos con imaginación. Imaginación es a estar abiertos. Entonces, lo otro a lo que les quiero evitar es qué tan necesario es tener una certeza de todo en la vida. ¿Y qué pasaría si nos damos el permiso de explorar curiosamente? De tomar esa actitud de exploración curiosa en la vida. Y de notar también cuando esa vocecita a la que le hemos dado tanta validez y le hemos prestado tanta atención empieza a decir, no, pero mira, ¿y entonces qué pasa con esto? No, pero ¿y qué pasa con lo otro? No, mira, que es que yo he aprendido esto en mi vida. Espera, espera. Fíjate que eso es un hábito. Y creer que esa vocecita tiene la razón es un hábito. Lo que pasa es si nuevamente nos abrimos a algo diferente, a una exploración. Y es algo bien interesante porque cuando yo hablaba al principio de la charla de la palabra despertar, es, digamos que, eso es lo que yo siento que es mi misión y cuando estoy trabajando o estoy entrenando a alguien en coaching o estoy con algunos de mis clientes, mejor, estoy con mis clientes, yo hablo de despertar es a qué. A que comúnmente y nuestras sociedades, digamos, o en la cultura en la que nacimos, nos hemos acostumbrado a vivir en nuestro pensamiento sin darnos cuenta qué es nuestro pensamiento. Si nosotros empezamos a notar qué es lo que experimentamos, cuál es la experiencia o de dónde viene la experiencia que tenemos momento a momento de nuestra vida, de dónde viene. Entonces, algunas de las respuestas es, claro, viene de mis circunstancias, viene de lo que me está ocurriendo. Mi experiencia viene de si me dieron este trabajo o no me dieron este trabajo. Mi experiencia viene del balance o del saldo que tengo en el banco o no tengo. Mi experiencia viene de lo que me dijo mi pareja. Mi experiencia viene de esta situación. O yo me siento, estoy sintiéndome porque yo soy este tipo de personas, yo tengo este defecto, yo tengo esta falla, yo tengo esto me ocurrió en el pasado. Y asumimos que eso, así son las cosas. Nuestra experiencia asumimos que viene de ello. Pero cuando empezamos a darnos cuenta de, un momento, si mi experiencia realmente viniese de eso o la experiencia del ser humano viniese de eso, todos tendríamos la misma forma de vivir la vida. Es decir, si yo tengo X suma en el banco y esa suma es la que causa mi experiencia de vida. Todas las personas que tienen ese mismo saldo tendrían la misma experiencia que yo tengo. Y eso no es cierto. Para algunas personas X dólares en el banco va a significar un momento de alegría inmenso, para otras va a decir eso no es suficiente, esto no sé qué, para otras. Entonces, ¿viene de esa suma? No. Viene de lo que está ocurriendo internamente dentro de cada uno de nosotros acerca de esa experiencia. Entonces, nosotros vivimos y solamente es posible vivir en un mundo de pensamiento. Pero nosotros creemos que vivimos en un mundo de circunstancias. Nosotros vivimos en un mundo de pensamiento. Y es bien interesante porque en esa medida nuestra experiencia de vida se crea momento a momento. Pero nos hemos acostumbrado a vivir la experiencia de nuestras circunstancias pasadas o de toda una maraña de pensamientos acerca del futuro. Pero no nos damos cuenta que nuestra experiencia de vida se crea en el presente momento a momento. momento a momento. Entonces, si nosotros empezamos a darnos cuenta, bueno, lo único que yo tengo, lo único que todos tenemos en este momento es nuestra experiencia de este momento. Algunos nos hemos acostumbrado a revivir permanentemente la experiencia de nuestro pasado. Pero cuando nos damos cuenta que ese pasado ya no existe, en este momento el pasado no existe, la única forma en la que existe es como una memoria y una memoria no es nada diferente a un pensamiento, a una idea, a algo que solamente existe en nuestra mente. ese pasado ese pasado ya no existe de manera real, ya, ¿dónde voy a volver a encontrarme con ese pasado? Únicamente en mi mente. Pero muchos nos hemos habituado a ir permanentemente allá y asumir que esa, o sea, a crear esa experiencia de vida reviviendo eso que ya solamente queda en nuestra memoria. cuando nosotros empezamos a despertar al hecho de que no estamos viviendo ni las circunstancias, ni el efecto de las circunstancias, sino estamos viviendo en ese mundo interno mental porque aquello en lo que yo no estoy pensando no existe para mí en este momento. Solamente cobra vida en el momento en que yo le doy vida a ese pensamiento. Pero así es como creamos la realidad todos los seres humanos. Ahora, para profundizar en esto me llevarían más horas y eso es lo que hacemos en los programas de entrenamiento en coaching y en bienestar. Pero para, para, digámoslo así, para resumirlo, y por eso no quiero que se queden en preocupación de qué se trata esto, o esto no me cuadra acá, o esto no tiene sentido acá. ¿Qué pasaría si así fuese? ¿Qué pasaría si yo dejo que mi interior o noto que resuena en mi interior acerca de eso que solamente vivimos en un mundo de pensamiento? Y que lo único que podemos experienciar o vivir momento a momento es mi pensamiento. Sin importar lo que aquello en lo que esté pensando simplemente yo vivo en la experiencia de mi pensamiento. Ahora, hay una parte en nosotros que cuando le prestamos más atención empieza, empieza a mostrarnos que sí, que por aquí hay algo que tiene sentido, que por ahí hay algo que me hace sentir diferente a como me he acostumbrado a sentir, a sentirme. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este mundo de pensamiento? Llamémoslo así. que gran parte de ese mundo de pensamientos al cual nos hemos acostumbrado y que hemos visto como cierto, ¿qué es lo que contiene? Dependiendo de dónde hayas nacido, dependiendo de dónde hayas sido criado o criada, ese mundo de pensamientos que hemos validado, esos pensamientos validados y dados por cierto, ¿qué es lo que contiene? un pocotón de reglas, reglas que algún otro ser humano dijo, así debería ser, así debería ser la vida, de esto se trata una vida exitosa, de esto, esta es la definición de una persona de bien, esto es la definición de una persona exitosa. De esto se trata la vida, de esto no se trata la vida, esto está bien, esto está mal. y todos cuando hemos estado sumergidos en esto y no nos hemos dado cuenta que vivimos en un mundo de pensamientos, asumimos que ese mundo es lo real, la única opción. Entonces empezamos a definirnos a nosotros mismos de acuerdo a este mundo de pensamientos, de ideas, de conceptos, de reglas, de estándares, de criterios, pero es que lo damos por real, pareciera que fuera real, que así deberían ser las cosas. Ahora, esto no es algo nuevo, esto ha sido la dinámica del ser humano por siglos y siglos. La pregunta es ¿qué tan válido es esto? Pero como lo hemos visto como realidad y no como pensamiento, es decir, no lo hemos visto como opcional creer en ello, validarlo, prestarle atención, sino que cuando uno asume que algo es real, pues es obvio que lo de validar ya está hecho. Lo de creerlo y darlo por cierto ya está hecho pues porque lo vemos como real. Y además de todo, ¿cómo no le vamos a prestar atención, tomarlo en serio y darle importancia a algo que es real? obviamente hay que hacerlo y aquí la invitación es ¿qué pasa si el validar, tomarse en serio, prestarle atención, darlo por cierto, todo eso que hemos dado por real en nuestra vida? ¿Qué pasa si no es necesario hacerlo? ¿Qué pasa si es opcional ir a hacer todo eso? ¿qué pasa si la brújula que estamos usando para crear nuestra vida, para crear nuestras experiencias, deja de ser este mundo de pensamientos y empieza a ser algo más profundo dentro de nosotros? ¿Qué pasa si esa brújula empieza a ser un sentir interno al que muchos nos hemos acostumbrado a no escuchar y a ni siquiera notar que existe? y que para alguien como yo por ejemplo fue un tema de notarlo y reacostumbrarme, reajustar mi brújula porque para mí antes era mi vida está definida por este mundo de pensamientos, mi vida está definida por que hay malo en mí, ¿qué hay bueno en mí? ¿cuáles son mis metas? ¿dónde debería llegar para ser una persona valiosa? ¿para ser una persona de éxito? ¿para cumplir con supuestamente lo que vengo a cumplir acá? ¿para...? ¿todo está basado en qué? Pensamientos. Y lo que sucede es que cuando vivimos en este en este en este mundo construido ah bueno parte de eso es que como lo damos por real pero una de las cosas que a mí siempre me ha parecido muy interesante es que así es como funciona el ser humano y como decía hace un momento así es como los seres humanos nos hemos acostumbrado por siglos a crear nuestra experiencia entonces y este ejemplo le sonará muy familiar a muchos pero en su momento para la gente era real que la tierra era plana entonces con esas costumbres de los seres humanos de de juzgar de juzgar todo como correcto y errado alguien decía no mira lo mejor por la forma como el planeta se mueve o los astros se mueven o no sé y alguien que sepa más del tema podrá saber la definición exacta de cómo alguien se da cuenta que la tierra no es plana y además o que la tierra no es el centro del universo y no es el sol el que gira alrededor de la tierra sino es la tierra alrededor del sol y que se dieron cuenta por el calendario porque nunca cuadraba pero para muchos eso era ridículo que alguien dijera cómo se le ocurre que la tierra no es el centro del universo cómo se le ocurre decir que la tierra no es plana entonces alguien viene con una con una idea creativa que viene de esa sabiduría universal que dice oiga lo mejor y la persona dice cómo se le ocurre es que así no es imagínese si uno llega a hacer eso entonces va y se muere porque llega al borde y se cae entonces uno lo ve en retrospectiva y es fascinante decir wow pero cómo podían creer cómo podían definir sus vidas con un hecho tan erróneo pero es lo mismo que hacemos nosotros acá pero lo vemos como algo como que en ese momento sí era muy obvio y ahora no porque no hemos despertado aún a que no somos lo que pensamos no somos lo que pensamos como seres somos mucho más de lo que pensamos y por ende no estamos ni definidos ni limitados por nuestras circunstancias porque nuestras circunstancias solamente vamos a vivir la experiencia de ellas a través de lo que pensamos y acá lo interesante porque yo sé que algunos y generalmente pasa algunos van a decir ah entonces tengo que pensar positivamente no 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 eso no se trata de cómo manipular el pensamiento porque cuando yo quiero manipular algo crear algo o algo de dónde estoy partiendo para definir qué es lo que sí debería estar pensando estoy partiendo de lo que ya sé entonces por ejemplo yo me he creído el cuento toda la vida que soy una persona insegura y entonces desde ese marco de pensamiento voy a decir entonces yo necesito decir que soy segura que soy que soy una persona bonita inteligente que soy exitosa voy a meterme en la cabeza eso el problema no es que yo sea insegura hay definida el problema entonces no importa la solución que yo esté buscando o que quiera encontrar acerca de ese problema porque ese nunca fue el problema en realidad por eso es que el pensamiento positivo las afirmaciones las visualizaciones el secreto no funcionan o no funcionan para el largo plazo o uno tiene que vivir como inyectándose el positivismo permanentemente por eso es que no funciona porque de dónde saco yo el criterio para decirme a mí misma qué es lo que debería estar pensando de lo que ya estoy pensando de lo que ya he dado por cierto no estoy abierta a explorar esa dimensión extraordinaria a la cual tenemos acceso a todos los seres humanos ¿por qué? porque estamos dando por cierto aquello que pensamos entonces si yo digo y aquí viene el tema de por qué cuando uno establece aquellos de nosotros que para los cuales ha sido un gran esfuerzo si alguna vez lo hemos logrado establecer metas y manejar un plan clarísimo pero muchos empezamos a posponer y posponer y autosabotearnos y empezamos con un tema emocional toda una tormenta emocional y adicionalmente empezamos a juzgarnos porque es que no hemos hecho esto porque no hemos logrado aquello porque estamos salidos de alineación con nuestra verdadera esencia y estamos intentando que la vida se ajuste y que nosotros nos ajustemos a cumplir un pocotón de un mundo de pensamientos pero nuevamente el tema es que lo hemos visto real el tema es que cuando hablamos por ejemplo de historias como que no sé por muchos años todo el desarrollo de los medios de transporte estuvo limitado a que se daba por cierto que el ser humano yo no me acuerdo la cifra pero que el ser humano no podía viajar a más de 50 kilómetros por hora una cosa así porque si viajaba más de eso se explotaban los órganos internos eso se dio por cierto mucho tiempo y para alguien entonces empezaban los juicios de esto es ridículo esto no sé cómo se le ocurre decir que se puede más cómo se pero en un ejemplo así ahora nos suena ridículo ahora nos suena como pero cómo podían creer eso pero antes cómo podían creer que las mujeres no teníamos derechos pero antes cómo podían creer que una persona por ser de un color diferente no era un ser humano cómo se les ocurría eso el problema no viene en el contenido el problema no viene de que estamos creyendo esto acerca de otro ser humano que estamos creyendo esto acerca del universo que estamos ese no es el problema claro de por sí hay algo que no está de acuerdo que no es funcional acerca de creer todo eso de acuerdo pero es despertar a darnos cuenta que vivimos en un mundo de pensamiento y cuando nos despertamos ante eso ya no tenemos que dar por cierto lo que viene de solamente usar nuestra parte intelectual de solamente usar nuestra parte racional y podemos abrirnos a otra dimensión que está disponible para nosotros y vamos a hablar de esto les contaba yo en la invitación a la charla que vamos a hablar de esa fuente inagotable de creatividad de pasión de inspiración ahora este despertar del que hablamos no es un tema de antes vivía en negro ahora vivo en blanco no necesariamente esto es una dirección a la cual en la cual mirar en la cual explorar cuando yo hablo de este tipo de conversación hablo de crear unas bases sólidas para nuestro bienestar para nuestra realización y esas bases sólidas es el empezar a redescubrirnos como seres humanos no redescubrirnos en cómo validando lo que se supone deberíamos ser y deberíamos lograr y deberíamos tener o sea yo valido todo esto y de ahí entonces ¿cómo logro más? sino es un redescubrir que va separado que es otra dimensión a lo que ya nos hemos acostumbrado a validar muchas veces y yo creo que a varios de los que estamos acá y me acuerdo a mí yo estaba buscando la fórmula mágica para dame la fórmula mágica para obtener más dinero dame la fórmula mágica para dejar mis fallas de personalidad para dejar de ser esto y ser más esto para lograr este tipo de familia este tipo de carrera este tipo de negocio este tipo de y cuando uno no tiene esa base sólida de bienestar cada cosa se convierte en qué en otro círculo vicioso que te la dejando uno dando vueltas y vueltas y consumido en el día a día y consumido en su pensamiento y consumido en todos esos temas emocionales de estrés ansiedad etcétera etcétera y es bien interesante porque gran parte de de ese deseo que tenemos cuando decimos bueno vamos a crear un 2017 espectacular es como bueno qué necesito hacer para garantizar que las circunstancias lo que me ocurre en la vida es lo que quiero y la premisa de eso es que necesito que las circunstancias sean como yo las quiero para poder ser feliz para poder sentirme en bienestar para poderme sentir realizada o realizada imagínate lo erróneo que es esa premisa yo no conozco la primera persona que a pesar de haberlo hecho todo bien de ser un buen ser humano de estar dedicado a tener disciplina todo se le haya dado perfecto y como quería en la vida accidentes pasan enfermedades pasan el que yo ponga en la mejor intención horas y dedicación y trabajo y sacrificio y las cosas no salgan que tenga el mejor producto el mejor no se quiera y nadie lo compre entonces uno dice pero entonces este universo o esta sabiduría universal o como es que nos como es que que nos manda a vivir o como es que nuestra nuestra esencia lo que nos haya creado como es que nos pone a vivir en un mundo que que varía en un mundo que que cambia en un mundo que nadie puede controlar realmente como es que vamos a estar a la deriva de todo esto es que no lo estamos pensamos que lo estamos pensamos que nuestra vida depende de las circunstancias que nuestra experiencia de vida felicidad bienestar y demás depende de las circunstancias pero eso es lo pensamos y lo creemos así pero cuando empezamos a despertar nos damos cuenta que nuestra esencia como seres humanos no depende de si tengo dinero o no tengo dinero si por razones de lo que sea me tocó vivir debajo de un puente o en un pen house si tengo que pasar por esta o esta otra experiencia que se puede sentir de esta otra forma pero hay algo en mí que es intocable que es inamovible que es infinito eso es parte de nuestra esencia entonces crear un 2017 espectacular no se trata de como voy a garantizar que todas mis circunstancias se den perfectamente porque vamos a seguir en cual es de las epidemias más grandes el estrés claro como no voy a vivir estresado si asumo que mi bienestar depende de un sinnúmero de cosas aleatorias de ansiedad claro como no voy a vivir con ansiedad cuando sumo que soy yo contra el mundo es decir todo está en mi control yo tengo que sabérmelas todas yo tengo que hacer lo correcto yo tengo que pensar lo correcto pues obviamente como no voy a vivir con ansiedad cuando se me ha olvidado que estoy jugando que a veces estoy jugando un juego de pensamientos pero que no es más allá que eso que un sinnúmero de pensamientos cuando hablamos de crear un 2017 espectacular es de cómo a través de ese despertar yo puedo reconectar con algo mucho más poderoso que mis circunstancias con algo mucho más poderoso que todo aquello que ha dado por cierto y es bien interesante porque como los seres humanos los seres humanos nos hemos acostumbrado a definir todo intelectualmente racionalmente a definir todo con bajo el criterio de bueno o malo respuesta correcta respuesta incorrecta hemos trasladado eso y filtramos esa sabiduría fuerza energía llamémoslo como queramos universal presente en todos la filtramos a través de de esa costumbre de reglamentar las cosas de definir las cosas de haber validado lo que a alguien se le ocurrió lo que a alguien dio por cierto lo que a alguien nos quiso enseñar y entonces ahora filtramos con eso entonces eso que genera que o yo me siento que estoy sola contra el mundo es decir me toca tener todas las respuestas correctas hacer esto ser este tipo de personas o me toca ganarme el derecho a la bondad al bienestar a la realización y cuando empezamos a ver claro todo esto es algo que hemos dado por cierto todo esto es algo que nos han enseñado pero eso no implica que sea la única verdad ahora hay algo que es fundamental y que lo quiero decir abiertamente es que esta conversación no se trata ni está cercana al tema religioso porque yo parto de la base de un gran respeto para todo tipo de creencias de lo que estamos hablando acá no es de religión lo que estamos hablando acá es de esa parte esencial de la vida misma y por eso no lo defino con ningún título específico porque por demás va mucho más allá de cualquier definición las definiciones son conceptos que están limitados por el intelecto del ser humano toda definición va a estar siempre limitada es como la palabra azul nunca va a poder transmitir la experiencia de lo que es el color azul exactamente lo mismo sucede con todo lo que nos hemos acostumbrado a dar por cierto en la vida está limitado por esa capacidad humana intelectual que solamente llega hasta cierto punto y por eso es tan importante el reconectar con un sentir interno que para algunos no es un trabajo no es algo que se da esporádicamente a mí nunca se me dio esporádicamente hay personas que dicen no, me siento iluminado siento que mi vida cambió desde que sentí para mí ha sido un proceso progresivo un proceso de acordarme de explorar de acordarme que vivo en un mundo de pensamientos de acordarme que soy mucho más allá como ser soy mucho más allá que mis circunstancias mis definiciones y lo que he pensado entonces yo hablaba de compartir con ustedes esos principios o leyes que nos ayudan a incrementar a multiplicar aquello que queremos experimentar cada vez más ahora desafortunadamente en una charla tan corta pues no podemos alcanzar profundizar sobre muchas cosas pero sí quiero dejarlos con elementos que sean muy útiles y que más allá que sea porque esto no hay nada para memorizar ni para aplicar ni nada sino es para notar la invitación siempre va a ser a notar notar que es eso que surge desde acá desde adentro entonces esa y esto es esto es esto es algo que lo que a veces yo reflexiono y es a nosotros se nos olvida que somos expresión de esa energía fuerza sabiduría universal cuando estamos inmersos en ese mundo de pensamiento se nos olvida que somos expresión de algo que es indefinible pero a la vez que es innegable que existe que nos hemos acostumbrado a limitarlo con definiciones y con conceptos y reglas y demás de acuerdo pero que eso también es solo pensamiento hay una frase que ya ni me acuerdo de donde viene pero me encanta usarla y es que muchas veces asumimos que somos una gota del océano es decir si venimos de alguna parte pero es como si salimos a la vida y ahora nos toca a nosotros mismos encargarnos de todo y pensar las cosas y repensar y analizar y la estrategia para esto y para aquello y es como si estuviésemos a cargo de todo y por eso no nos gusta la incertidumbre y por eso asumiendo que tenemos que estar en control de todo no nos gusta ni la incertidumbre y no nos parece justo esas vueltas que da la vida que además la vida va a seguir trayéndonos cosas que no nos gustan eso sí el tema de la fórmula mágica para ver cómo la vida siempre me va a traer lo que quiero no funciona y nunca va a funcionar la vida a todos nos va a traer sorpresas y no estoy siendo negativa es que así funciona la vida y no se trata de si somos buenos o malos ahora si hay cosas que son consecuencia directa es decir si yo salgo con un bate a romper todos los coches los carros que me encuentro al frente pues me van a meter a la cárcel ¿de acuerdo? o sea si yo dejo de pagar mi recibo me lo van a cortar lo que sea pero hay otras cosas que es que no y tampoco necesariamente si la seguimos definiendo con nuestra mente intelectual pues vamos a seguir pues vamos a seguir asumiendo que está correcto o errado y demás cuando nosotros notamos la misma inteligencia universal la cual todos somos expresión nos damos cuenta la perfecta sincronía en que todo funciona en que sin que nosotros tengamos que controlar activamente algo ya sabe nuestro corazón yo no le tuve que enseñar como tenía que latir yo no le tuve que enseñar a mi sangre como tenía que estructurarse como tenía que ser la forma en que lleva oxígeno yo no tuve que hacer nada de eso porque soy expresión de esa inteligencia universal y lo vemos como funciona todo en perfecta sincronía ninguno de nosotros controla cuando sale el sol pero sabemos exactamente que sale cuando tiene que salir ninguno de nosotros controla como que tanto cual es el ángulo de inclinación de la tierra y que tanto gira ninguno de nosotros controla eso pero hace lo que debe hacer cuando lo debe hacer como lo debe hacer y si no fuese así todo ni me imagino que pasaría si eso no fuese así pero cuando vemos nuestra vida decimos así no deberían ser las cosas esto no me debería pasar a mí esto no debería ocurrir en el mundo entonces un momento hay una inteligencia universal a cargo de todo de algo totalmente que ni siquiera se nos ocurriría como hacerlo a los seres humanos está a cargo de todo lo más principal y vital de nuestras vidas desde cómo salimos desde la unión de dos minicélulas cómo nos fuimos desarrollando cómo respiramos cómo hay algo que está a cargo en perfecta sincronía perfecto orden está a cargo de eso pero estas circunstancias de esto sí no de lo que me ocurre a mí en la vida de esto sí no de lo que esto sí está por fuera de eso creemos creemos que es así pero esta sabiduría universal no ha dejado de estar presente en absolutamente todo y es la materia prima de absolutamente todo no es que algo o alguien venga de un sitio diferente de una fábrica diferente y esto otro que sí nos gusta viene de la fábrica que sí es lo que pasa es que nuestra capacidad de entendimiento es limitada pero eso no implica que las cosas estén o mejor que las cosas ya no sean parte de la sabiduría universal que yo no lo entienda a hoy desde lo que pienso que a mí no me guste desde lo que pienso es una cosa pero es desde lo que pienso no es de lo que es esa sabiduría universal esa inteligencia universal que no tiene reglas cuando queremos asumir que hay reglas sobre esa sabiduría universal vienen desde nuestra capacidad intelectual no tenemos la capacidad de entenderlo de definirlo sabemos que existe y ahí es cuando esa exploración curiosa de la cual hablaba hace un tiempo cobra tanta importancia porque esa exploración curiosa es a notar notar una faceta diferente notar que que uno se relaciona o la siente o la nota no desde lo conceptual sino desde algo más que se nos ha olvidado explorar que nos hemos acostumbrado a vivir en este mundo de conceptos y desde ese mundo de conceptos es que viene el estrés la ansiedad la preocupación todos los deberías así no es así sí es eso viene desde este mundo no desde esta otra exploración las respuestas no las vamos a encontrar en lo que ya creemos en lo que ya sabemos en lo que ya hemos pensado las respuestas a nuestro verdadero bienestar a nuestra realización a tener una experiencia espectacular de la vida no viene de lo que ya sabemos no viene de mejorar en un juego es algo que nos hemos inventado como seres humanos viene de el darnos cuenta que somos que ya no somos esa gota del océano que alguien nos botó en medio de la nada a mirar a ver cómo sobrevivíamos y cómo hacíamos y cómo logramos y cómo no sino cuando nos damos cuenta que somos el océano en una gota que nunca hemos dejado de ser esa sabiduría universal esa inteligencia universal esa fuerza creadora porque lo seguimos siendo que somos esos seres espirituales y me refiero a espirituales es la definición de espíritu como ese algo que es intangible pero que le da vida a nuestro cuerpo ese algo que es intangible que nunca ha sido tocado por más situaciones dramáticas que hayamos vivido ese algo que es indefinible y que desde ahí estamos teniendo una experiencia de un mundo de pensamientos pero no somos eso que pensamos es como si fuese un juego un juego en el cual nos metemos tanto en el juego que se nos olvida que estamos en un juego pero tenemos momentos en que nos despertamos y decimos espera que hay algo más yo soy más hay algo que es indescriptible y esa es la exploración que hacemos permanentemente cuando hablamos de coaching de transformación cuando hablamos de bienestar y realización no es el tema de cómo ganamos este juego pero para qué quién dijo que ahí está nuestro bienestar y realización sí, ahí está temas de logros y demás pero desde acá desde esta otra perspectiva yo tengo conexión con algo que me inspira y me acuerdo que alguien me contaba que la definición de inspirar que si lo traducimos al inglés que es in spirit sería como en spirit viene esa conexión con algo creativo con algo claro el ser humano es un ser creador y es un ser creativo pero no desde lo que ya sabemos y pensamos sino desde esa conexión con esa fuerza permanente indescriptible y totalmente sable esos momentos de destello de realización que tanto nos estamos dando permiso para explorar ello voy a empezar a cerrar además que también quería compartirles a las personas que están acá que esto como mencionaba está la exploración que hacemos en el ICG cuando hablamos de bienestar de plenitud donde se trata sin técnicas pero con entendimiento con despertar y notar cada vez más profundizar en esto cada vez más les contaba al principio que vamos a estar haciendo un entrenamiento y una exploración de esto en vivo y en directo estos primeros meses del año vamos a estar en Colombia en España y en México para aquellos que les interese en persona vamos a estar tres días y medio en una exploración en este sentido en un despertar también para aquellas personas que les interese un entrenamiento virtual tenemos un programa a título personal para desarrollo y crecimiento hacia el bienestar y la plenitud a las personas que les interese y a aquellos que les interese convertirse en coaches es decir hacer esto a lo que me dedico yo tanto con público a manera a título grupal pero también de manera ya sea como una herramienta en su profesión en su ocupación o a los que les interese convertirse en coaches también tenemos un programa de entrenamiento en el ICG para ello y pueden hacer pueden empezar ahora mismo voy a compartir con ustedes donde pueden encontrar la información acerca de eso donde pueden inscribirse de una vez para empezar el programa y aquellos que les interese también pueden participar en los eventos presenciales como mencionaba que vamos a estar en Colombia México y España y voy a habilitar el chat para tomar preguntas y comentarios Ana Silva hola Ana gusto saludarte Ana Silva dice mi Karen mi hermosa Karen muchas gracias con esa sabiduría que siempre toca nuestro corazón muchas gracias tan bonita muy bien Mari Mari Gómez gracias Karen siempre algo renovador un beso que bueno Mari muchas gracias la de Esperanza gracias por tus aportes Karen un abrazo grande que bueno que la de Esperanza muchas gracias Laura Valderrama desde México Karen como me has dado regalitos estos días eres lo máximo Laura felicitaciones por tu graduación y que rico que nos vamos a ver en México en la convención a mediados finales de mayo que rico que va a ser todo un gusto Juliana Costa excelente muchas gracias Juliana Angélica Angélica Gómez te hablas de Bogotá mil gracias por compartir tu sabiduría con nosotros muchas gracias Angélica qué bonito voy a pronunciar tu nombre mal Xochitil Xochitil es que no sé cómo se pronuncia la X pero bueno mira Xochitil si se pronuncia así si vas a este link que acabo de poner también en el chat que es www.estudiaricg.com todo en minúsculas yo lo pongo acá en mayúsculas pero simplemente para que sea más fácil de leer entonces www.estudiaricg.com slash programas ahí vas a encontrar tres links uno que es la información de los eventos presenciales pero si ya te quieres convertir en coach ya dices bueno quiero dedicarme a esto quiero aprenderlo a título personal y quiero saber cómo facilitar esto con otros ahí también encuentras un link donde te manda la información acerca de nuestro programa en entrenamiento como entrenamiento y certificación como coach de transformación y ahí encuentras de una vez cómo puedes unirte cómo puedes empezar ahora mismo y sería un gusto un gusto contar contigo y además prometo que aprendo a pronunciar tu nombre también muchas gracias Erika Erika me encanta tu pregunta bueno les voy a pedir primero paciencia porque tengo un poco toto tonto de comentarios voy a hacerlo lo máximo posible para llegar a todas sus preguntas y demás Erika me pregunta ¿qué es el bienestar? excelente pregunta Erika muchas gracias por preguntarla fíjate que bienestar para mí es una de esas palabras que que yo intento o mejor que para mí no es que tenga una definición exacta para mí bienestar es esa ese sentir interno que viene acompañado que viene acompañado de una certeza y como de una sensación de solidez interna es decir la gente cree que bienestar es estar feliz ¡eh! ¡yupi! emocionado motivado vamos también pero muchas veces esa motivación y demás viene de una parte emocional que no necesariamente está alineada con nuestro bienestar bienestar es ese sentir de saber que estoy bien que a pesar de las circunstancias que a pesar de lo que pienso que estoy bien que sé que hay algo más en mí y todos en un u otro momento de una u otra forma hemos experimentado eso esos momentos en que estamos viviendo una tormenta una tormenta no literal sino una tormenta emocional de circunstancias pero hay algo que tenemos un destello que nos dice ¡hey! esto también pasará o en algún momento va a llegar la luz al final del túnel o algo se te va a ocurrir o ese destello esa partecita de sabiduría interna que viene acompañada con un sentir que nos dice ¡estoy bien! para mí el bienestar es esas sensaciones esa sensación de de claridad de de saber que ya estoy completa independientemente de mis logros de 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 esos momentos de inspiración que nos mueven a hacer algo a crear algo a eso me refiero con 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 bienestar gracias Erika por tu pregunta Jennifer hola Karen que gran ayuda esta info que bueno Jennifer que bueno y que bueno que se den el espacio esto no es un tema como yo digo esto no es un tema de bueno memorizar los tres pasos para no esto es un despertar esto es un notar y que bueno que se den la oportunidad de de explorar y decir bueno que pasa si que pasa si hay algo más de lo que siempre he creído que pasa si hay algo más de lo que me acostumbraba a definirme a mí mismo o a definir a la vida que pasa si hay algo más Carmen gracias Karen das mucha luz y más adelante haré otro de los programas el que hice fue un gran aporte a mi vida claro que si Carmen gusto saludarte Fabio Antonio Dacer excelente gracias muchas gracias Fabio Iraima mi suspiro a mí me lo dijo todo gracias Karen eso se siente adentro que bueno Iraima que bueno que bueno y que bueno que aprendamos también a valorar cuando digo valorar es a darle valor a ese sentir yo una persona que estaba absolutamente acostumbrada únicamente a darle valor a lo que pensaba y eso de sentir para mí eran eso de sentir pero el sentir es nuestra comunicación directa con ese algo más que también algunas veces viene expresado en ideas creativas ideas de paz ideas de tranquilidad también pero más allá de lo que hemos dado siempre por cierto ¿de acuerdo? Juliana Costa dice excelente mil gracias eres un ser muy lindo muchas gracias Juliana tan bonita muchas gracias Franci saludos colombiana viviendo en Chile en verdad me abres mucho la mente de lo que hacer para cumplir lo que quiero trabajar en el hoy excelente Franci que bueno Carla Magdalena Pinal hola Carla gusto saludarte como siempre un gozo oírte siempre amplías mi entendimiento muchas gracias Carla que bueno Daniela dice que gran aporte muchas gracias Daniela Marcela perdón Marcela Peñuela de la capacidad de observación y cuestionamiento excelente cuánto hemos de aprender de los niños de acuerdo a nuestros niños interior porque en ellos se encuentra esa semilla que bueno Marcela muchas gracias Manuel las fechas las fechas SAS debería tener las fechas en alguna parte clara ¿sí o no? las fechas de cuándo son los eventos presenciales bueno una cosa el entrenamiento como coach lo pueden iniciar hoy mismo o el programa que tenemos de esta exploración de esta charla más profunda también lo pueden empezar ahí mismo solamente van a este link estudiariceg.com slash programas y ahí encuentran estos dos programas para los que ya son miembros del ICG que son estar estudiando nuestro programa de coaching el programa personal de bienestar al que me estoy refiriendo acuérdense que es la parte de principios que es el módulo uno y dos entonces no se preocupen que eso ustedes ya lo tienen incluido la parte de entrenamiento en coaching siempre va a incluir ese componente personal porque un coach que es lo que hace dar de lo que tiene dar de compartir de ser guía ser facilitador de ese bienestar que ha vivido que ha experimentado que ha notado al cual se ha despertado llamémoslo así ¿de acuerdo? entonces ven un momento porque quiero darles las fechas de los eventos en vivo y no me las sé totalmente en memoria tengo una idea entonces fechas Colombia vamos a estar del viernes 17 de marzo al lunes 20 de marzo y digo vamos a estar porque vamos a estar los miembros del ICG que ya se han inscrito vamos a estar con Gabriela Maldonado que es una persona que tiene muchísima experiencia en todo este tema ella me va a acompañar en los tres países en Colombia España y México entonces vamos a estar del viernes 17 de marzo al lunes 20 de marzo en Colombia en España vamos a estar del viernes 28 de abril al lunes 1 de mayo son tres días y medio como digo México del jueves 18 de mayo al domingo 21 de mayo toda la información los detalles cómo inscribirse y demás la encuentran en este link en la parte que dice eventos presenciales ¿de acuerdo? va a ser un súper gusto conocer a la mayoría de ustedes ok bueno espérenme que se me acaba me acabo de perder donde iba un segundo si alguien me salto lo siento perdón Raúl gracias por este apoyo para seguir creando cosas positivas muchas gracias Raúl para mí es un placer y esta es mi misión de vida muchas gracias por hacerlo posible Adriana Sierra gracias Karen por permitirme ver mi sabiduría y entendimiento para hacer mi vida lo que quiera qué bueno Adriana qué bonito y nuevamente felicitaciones una de nuestras coaches recién certificadas Gerson Calderón mil gracias por tu tiempo y educación con mucho gusto Clarice Bell saludos desde Bélgica qué gusto Clarice Bell no les envío el frío pero qué gusto que estés acá esté frío en estos momentos Juan Karen no he podido ver la charla porque la conexión está fallando pero sé que das lo mejor para transmitirnos espero poder tener este video claro que sí Juan vamos a enviarles la grabación para aquellos que quieran volver a escucharla y darse la oportunidad de reflexionar más calmadamente acerca del tema y demás ¿de acuerdo? Francisco Javier gracias por la charla desde Bogotá qué gusto Francisco saludos todos los que se encuentran en Bogotá Yamilet Klinger muchas gracias por darnos una formación tan productiva y valiosa mi gran gusto Yamilet Célida hola Karen gracias como siempre compartiendo esa vivienda con nosotros nos vemos pronto en la convención de México claro que sí Célida un abrazo claro que sí Marcela Bermúdez me encantaría participar en los programas de profundización claro que sí Marcela y sé que nos vas a acompañar en Colombia y cuando quieras te puedes pasar al programa avanzado de entrenamiento entonces claro que sí será un gusto con todo tu ánimo y dedicación que tienes por esto será un gusto contar contigo y va a ser un gusto vernos personalmente en la convención en Bogotá muchas gracias Marcela Rosa gracias Karen por compartir su sabiduría con nosotros para mí es un gran gran placer Marita Bernal bendición por todo lo que nos das Karen la clave de esta tu charla es vivo la experiencia de mi pensamiento excelente Marita entre más nos despertemos a ese hecho vivimos en la experiencia de nuestro pensamiento no intentar controlar nuestro pensamiento si dejamos la conversación en quiero despertarme a notar esto es todo lo que se necesita ¿de acuerdo? Marcela Bermúdez me encantó esta charla cada vez encuentro algo nuevo claro que sí Marcela porque cuando vemos en esta dirección ya esto no es un tema es un tema de profundizar y siempre habrá algo más más profundo o más claro para ver ¿de acuerdo? y ese también es nuestro propósito con los eventos presenciales Lucía gracias Karen un abrazo desde Medellín otro abrazo Lucía ay Xochil gracias qué maravilla que me digas cómo se pronuncia Xochil nos dice hecho me inscribo y se pronuncia algo así como Xochil Xochil gracias y qué bueno que te vayas a inscribir va a ser un gusto contar contigo en el ICG en el programa pues con todos los que se unan qué bueno Mauricio Tobar ay Mauricio Tobar manda la grabación porque a veces sí presenta problemas digamos que no es la señal nuestra porque acá tengo estoy chequeando nuestra calidad de la señal y sé que funciona bien pero sí algunas veces la conexión en algunos sitios molesta bueno Martín Alberto Vega presentes de Panamá simplemente gracias qué bueno Martín qué gusto hace la peñuela muchas gracias Karen qué gusto Flor María Karen excelente mil gracias por compartir tu sabiduría un abrazo estás muy linda espero verte pronto claro que sí Flor María claro que sí nos encontraremos en Bogotá qué bueno bueno aquí voy a hacer una pregunta mira lo del tema de coaching con respecto le estoy contestando a Jimena cómo funciona el coaching con respecto a esto es que mucho del coaching tradicional se basa en lo que yo decía de 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 querer hacer más cambiar y esto entonces yo veo mucha gente que se desilusiona y lo que dice Jimena es cierto mucha gente que se desilusiona porque dicen si esta motivación me duró un par de días o mira es que yo no soy disciplinada para hacer todo esto que mi coach me está pidiendo y mira es que yo no yo no soy del estilo de hacer esto lo otro cuando hablamos de coaching de transformación nosotros vamos mucho más profundo y es a lo que me refiero de ir algo a una dimensión mucho más poderosa porque basar basarme en técnicas en metodologías y demás me va a llevar solo hasta cierto punto pero yo tengo que entender cómo me estoy viendo a mí misma cómo estoy viendo mi experiencia qué es lo que estoy dando por cierto y desde ahí es como crear los cimientos de una casa si los cimientos no están no importa que yo intente y que haga el mejor esfuerzo para decorarla muy bonito y para pintarla y para comprar los muebles más finos si los cimientos no están claros no me va a servir de nada pero cuando los cimientos son el mirar en la dirección de nuestro ser de esa capacidad creativa esa capacidad ilimitada de esa de esa inspiración de del notar nuestra esencia desde ahí hay transformación la transformación es algo que ya se vuelve algo sostenible ya no es algo que yo tengo que hacer otra disciplina otra trata cuando hay entendimiento es como realinearse no se necesita esfuerzo de acuerdo yo no creo en esas cosas que implican disciplina esfuerzo compromiso porque esos llegan hasta un punto uno no es un robot entonces confío que haber contestado tu pregunta Jimena ah bueno y eso es lo que de esta exploración y la dinámica de cómo llevar a cabo esta exploración y cómo facilitar esta exploración con otros eso es lo que hacemos en el programa de coaching eso es lo que hacemos en eso es lo que digamos de alguna u otra forma empezamos a despertar en cómo nosotros ser esa fuente y ese multiplicador de bienestar para otros ¿de acuerdo? ahí lo encuentras en el link y todos los detalles del programa de entrenamiento en coaching estudiarice.com slash programas o si tienen alguna inquietud o quieren más información o nos pueden escribir un correo a soporte arroba cursos para coaching punto com ¿de acuerdo? bueno Ana Silva me gustó verte otra vez Ana muchas felicidades a los primeros graduados del ICE confieso que hay una vocecita que me dice oye tú termina una vocecita personificada en forma de mi esposo diciendo ¿cuándo te vas a certificar? desde su universo es una certificación y aunque a veces no importa otras digo ¿de qué? fíjate Ana que hay algo que es muy valioso y para mí es el enfoque de ¿qué puedo yo facilitar en este momento? más allá de cualquier otra cosa ¿qué puedo yo compartir? ¿qué puedo multiplicar yo en este momento? y es la pregunta de ¿cómo puedo yo servir? eso es lo más importante ¿de acuerdo? y para eso no hay ningún requisito ya te tomé contadas hace poco que ya habías firmado tu primer cliente pago y tu capacidad de ayudarle a esa persona no la determina un requisito ¿de acuerdo? ahora esto no quiere decir que la certificación no sea valiosa claro que es valiosa y yo siempre digamos que porque para mí es una muestra de compromiso pero no es un limitante para ¿de acuerdo? entonces no te preocupes por eso bueno acá mientras tanto sigo leyendo los comentarios de agradecimiento muchas gracias para mí como les digo y les agradezco enormemente todos esos comentarios de agradecimiento porque para mí es como digo esta es la misión que tenemos en el ICG esta es la misión que tienen los coaches que trabajan en el ICG que trabajan y que estudian en el ICG esa es nuestra gran misión muchísimas gracias tan bonito Luis mira es bien interesante ese tema de cuando uno dice no hay que ser realistas hay que ser realistas y fíjate que la realidad cuando uno asume que la realidad es es aquello que uno aquello que uno ha dado por cierto de por sí no es la realidad es solamente lo que uno ha dado por cierto a mí algo que me que me impacta mucho es cuando la gente empieza a caer en esos hábitos de pensamiento acerca de lo que no es posible acerca de lo que es preocupante y no se da cuenta que está como como entrando a la misma película una y otra vez una y otra vez una y otra vez pero no deja no por eso deja de ser una película ahora el ser humano tiene una capacidad el ser humano tiene una capacidad creadora increíble increíble y y por naturaleza somos seres creadores y eso se nos olvida eso se nos olvida con el día a día eso se nos olvida cuando caemos en ese mundo de pensamiento se nos olvida que somos más que todo eso que hemos dado por cierto Jennifer me pregunta te pregunto sé que tu programa está dividido en módulos después de pasar los dos módulos obtienes la certificación después de pasar efectivamente los dos los dos primeros módulos ese programa lo llamamos programa de programa de principios en coaching de transformación entonces cuando has aprobado la cuando has aprobado la esas dos los dos primeros módulos efectivamente recibes esa esa certificación ¿de acuerdo? bueno muy bien miremos a ver que otras preguntas tengo Gisela Cortés muchas gracias Juliana para para prepararte como coach tú puedes empezar ahora mismo nuestro entrenamiento en coaching es totalmente virtual es decir tienes la ventaja de tener toda la información tienes toda la información 24 horas disponibles toda la información es pregrabada entonces puedes verla las veces que necesites reflexionarla y tenemos clases en vivo y además tienes digamos que tenemos dinámicas de prácticas ya cuando cuando sientas que estás lista para hacer prácticas puedes te facilitamos la dinámica de prácticas ¿de acuerdo? entonces la puedes empezar ahora mismo nuestra certificación en coaching y el entrenamiento como tal en coaching no es presencial lo que vamos a hacer presencial es un entrenamiento de profundización y en bienestar y realización que está abierto a todas las personas no se necesita ser un coach o estar estudiando coaching para participar en los eventos igual si por cualquier cosa nos pueden mandar un correo a soporte arroba cursos para coaching y ahí les mandamos más información más información detallada acerca de cómo pueden profundizar esto a título personal cómo pueden participar de los eventos y cómo se pueden convertir en un coach ¿de acuerdo? bueno vamos a ver qué más tengo acá tan bonita gracias María Eugenia gracias Raúl muchas gracias Remigio desde Argentina qué gusto Roberto Hasso qué bueno Roberto iba a ser un gusto también conocer a tu esposa y a ti obviamente en Ciudad de México en mayo qué bueno Jillian hola Karen estoy experimentando aunque aún me falta claro que sí esto es un camino esto no es un punto de llegada Jillian lo que se me ha complicado es notar el pensamiento claro que sí Jillian no te preocupes que esto es más un fluir cuando uno lo siente algo presionante estrés o no sé qué uno dice uy espérate que estoy usando la brújula equivocada estoy usando la brújula equivocada estoy otra vez metida en mi mundo de expectativas y demás por ahí no es es un tema de fluir entonces no te afanes César Malta espero que pronto puedan hacer uno en Argentina claro que sí César ojalá también a mí me encantaría estar en todos los países visitar a todos los países por ahora logísticamente solamente vamos a poder estar presentes en Colombia España y México pero claro que sí muchas gracias porque tomo eso como una invitación César Katia Alexandra maravilloso como siempre Karen está enriquecedor este sentir de un algo más lo respiro así que bienvenido 2017 sin paradigmas te mando un abrazo gigante muchas gracias Katia Patricia Cañón mil gracias por las enseñanzas compartidas claro que sí Patricia Milagros gracias por su gran aportación gracias por su gran aportación para afianzar nuestra posición ante el mundo y definir lo que queremos en la vida claro que sí Milagros Adriana tan bonita Adriana muchas gracias Adriana Sierra Laura Valderrama ahora que me gradué ya ando extrañando tus videos necesito más módulos claro que sí Laura ahora no te preocupes que con todo el pre-entrenamiento que viene para las convenciones vas a nuevamente tener tener nuevo material y demás porque las convenciones vienen con un paquete de pre-entrenamiento que no es que sea necesario es un regalo que les queremos hacer y lo estamos haciendo con Gabriela con Marina Galán y yo obviamente que les vamos a regalar más programas especiales a las personas que nos van a acompañar en las convenciones entonces no te preocupes que ahí vas a tener más de mí y de nosotras Lucía mantener el centro a una de las circunstancias más adversas porque nuestro referente más profundo es esa hermosa esencia totalmente de acuerdo Lucía que bueno Carlos Rodríguez muchas gracias María Cristina muy interesante la charla me ayuda a abrir más la mente y tomar decisiones importantes de mi vida de acuerdo Beatriz saludos desde Nueva York muchas gracias Beatriz y Danela muchas gracias abrazos que gusto Ignacio hola Karen gracias por compartir tus experiencias y tus conocimientos muy interesante por cuanto llegas al fondo del ser para poder manejar la vida de acuerdo Viviana Karen desde Venezuela aquí tengo problemas con el video no te preocupes que les mandamos la grabación Martín Alberto Vega excelente Karen en el primer módulo he entendido lo que es el insight o realizaciones tiene que ver con lo que hablas de que es el bienestar insight es un término utilizado en psicología proveniente del inglés que se puede traducir en español como visión interna o más genéricamente como percepción creo que para mí Martín gracias por tu comentario para mí el insight es ese pensamiento fresco que viene de esa exploración o que viene de esa dimensión que es diferente a lo que ya hemos pensado y la que ya hemos dado por cierto es como una realización no te preocupes William te mandamos la grabación gracias Martín por tu comentario si Ignacio no te preocupes te mandamos la grabación lástima que algunas personas tuvieron problemas de conexión que las de esperanza Karen con amor y cariño me agradecimiento y gratitud gracias por estar en mi vida te quiero mucho tan bonita Claudia lo mismo gracias Lidia gracias Karen gracias Ana María Ayala gusto que gusto que estuviste acá que gusto que te haya gustado Ana hay plazo para inscribirse a la convención hasta antes de la convención digamos que un mes antes las personas que se inscriben un mes antes del evento se ahorran 50 dólares al evento nosotros el precio final son 500 dólares del entrenamiento los 4 días presenciales de los 3 días y medio pero recuerda que puedes empezar a inscribirte con la primera cuota y el resto ya pagarlo pagarlo a cuotas ¿de acuerdo? la ventaja de inscribirse ahora es que pueden estar en los pre-entrenamientos de la convención en vivo con nosotras con Gabriela Marina y yo entonces eso es lo interesante de inscribirse de una vez para aprovechar esos pre-entrenamientos que van a ser pre-grabados y van a ser varios en vivo también ¿de acuerdo? John dice hola Karen gracias por tu orientación ¿cómo empezar a abrirnos a la transformación dejando atrás el miedo y todo aquello que nos limita? John mi respuesta corta a esa pregunta lo principal es empezar con la intención de abrirnos a algo nuevo y a explorar una dimensión diferente a lo que hemos estado acostumbrados esa dimensión de esa sabiduría ¿sí? esa sería mi mi respuesta corta igual mi invitación es a que vuelvas a escuchar la charla y te des el espacio porque yo sé que algo se empieza a mover internamente cuando le damos la oportunidad ¿de acuerdo? bueno Marcela Bermúdez me siento muy orgullosa de ti con ICG y como vas orientando el programa a nivel mundial y cada vez te luces por tu entrega y generosidad Marcela Bermúdez muchas gracias tan bonita Amparo gracias estoy en el proceso como me lo sugeriste ya estoy terminando el primer módulo que bueno Amparo que rico que rico irte eso y que rico que te estés dando esa oportunidad la pregunta voy a resumir la pregunta Jonan ¿qué opinas Karen sobre si influenciamos en lo que ocurre en nuestras circunstancias? Jonan para mí mi visión personal de eso es yo creo que hay cosas que son causa y efecto directo como mencionaba si yo decido no pagar mi recibo de la luz me lo van a cortar influencio mis circunstancias claro pero hay una gran parte que es el misterio de la vida hay una gran parte que yo prefiero no obsesionarme con eso es como decir yo prefiero salir a la cancha de juego y dar lo mejor de mí disfrutarme el juego y si ganamos o perdemos pues ganamos o perdimos hace parte del juego esa opción está si yo entro a jugar un partido puedo ganar perder o empatar pero para a mí me importa más es como juego como me lo disfruto como lo gozo como lo vivo y eso lo traslado yo a la vida porque hay una gran parte que es un misterio no sabemos por qué nos pasa lo que nos pasa tanto bueno como lo malo hay cosas que son causa y efecto directo y en la medida que eso ocurra yo voy a hacer mi mejor esfuerzo por hacer las cosas en una manera que construya el mundo que construya en mi vida pero para qué preocuparnos de querer controlarlo todo porque es incontrolable esa sería mi respuesta yo no Emilia Agudelo muchas gracias por la generosidad me transmites un esperanzador conocimiento claro que sí Clara Inés Perdomo gracias por compartir tus conocimientos y experiencias gran tema que bueno Clara Inés Laura Díaz hola Karen muchas gracias por tus charlas me gustaría que nos dieras algunas sugerencias para aquellos que tenemos curiosidad en inclinarse por el mundo del coaching y que tenemos aún dudas si ese es el camino que queremos seguir Laura ¿qué es lo que sucede con nuestros programas virtuales? precisamente para personas como tú es nosotros damos una garantía de 30 días tú puedes empezar el programa hoy y darte 30 días para ver si esto es lo tuyo si te gusta si te gusta lo del coaching si te gusta nuestra metodología si no te gusta tienes 30 días para chequearlo mirarlo verlo estudiarlo dices oye el coaching no es lo mío perfecto te devolvemos la plata porque mi interés no es no es que dejar a alguien amarrado porque oye tomaste la decisión en confiar en nosotros pues ¿quién te manda? no es ¿quieres darte la oportunidad? listo entra empieza a hacer el programa mira de qué se trata vívelo si no te gusta te devolvemos el dinero tienes espacio de 30 días te devolvemos el dinero si algo no te gusta ahora la otra opción también es que puedes empezar por el programa personal es el programa pequeño que vale 97 dólares también tiene también tiene garantía nuestros programas virtuales tienen garantía entonces puedes empezar y dices mira esto no me gustó también te volvemos el dinero entonces no te preocupes por eso que mi mayor misión es que personas como tú que tienen curiosidad acerca del tema que se den la oportunidad y no arriesgas nada ¿de acuerdo? Viviana y ahora ¿dónde encuentras esa información? en estudiariceg.com slash programasiceg que no demoran a estar al aire bueno espero poder escucharlo completo claro que sí no se preocupen que todos quédense pendientes de su correo que les mando la grabación ¿de acuerdo? ok parece que varias personas tuvieron problemas de audio Karen eres un sol gracias te cuento que ya casi terminó el módulo 2 que bueno Marta Yanet creo que te acabo de escuchar y que entrega certificados y es así genial que bueno sí claro que sí digamos que cada parte del programa porque hay personas que les interesa solamente a título personal y quieren su certificado de que hicieron ese curso para su hoja de vida y demás claro que sí todos los programas tienen certificación obviamente pues cuando se hacen los requisitos ¿de acuerdo? Aurora Sarmiento gracias mi bella Karen un gran saludo de Venezuela Carlos Rodríguez estudiar coaching con el IC es maravilloso tan bonito Carlos bueno muchas gracias Carlos Aurora a todos un abrazote gigantesco un besote enorme los veremos muy muy pronto les daremos un abrazo en vivo y en directo a todos los que nos van a acompañar en los eventos a todos los que empiezan a estudiar coaching o la parte personal también va a ser un gusto contar con ustedes en el grupo ICG seguir teniendo estas charlas profundizando etcétera etcétera un abrazo los quiero mucho a todos gracias por hacer esto posible chao 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 chao